Dos personas fueron detenidas al tener una orden de arresto en su contra, acusados de robar 12 baterías y un impresor. Los detalles del caso los ofrece la relacionista del Comando Nerecho de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Tenemos que en el día de ayer fueron apresados por miembros del Departamento de Investigaciones, hablamos de Christopher Laureano Cabral y Nicauris Antonio Jerez, ambos mayores de edad, residentes aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de esto tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio de Roberto Manuel, quien lo acusa de que en fecha 9 del mes de abril, sustrajeron de una villa propiedad del denunciante la cantidad de 12 baterías y un inversor, las cuales fueron recuperadas por miembros de la policía, en una compra y venta aquí en San Francisco de Macorís. ¡Gracias!